¿Qué es lo que se ha hecho en la jornada? Hoy en la jornada hemos reflexionado sobre los eventos de las jornadas y la implicación que tiene en la protección de datos. Se ha hecho una hoja de ruta desde que en la cabeza de alguien se plantea hacer una jornada, cómo me inscribo, cómo trato los datos, cómo publico las imágenes, con qué herramientas y hemos visto que es una tarea que realmente necesita de un trabajo pero se puede conseguir hacer una jornada cumpliendo con la normativa. Gracias.